Bueno, nos enteramos que de vuelta se vuelve a postular Oscar Rolón, más conocido como el Pájaro Rolón, en nuestro barrio como presidente de la vecinal y no acordamos con eso por los hechos acontecidos en este último tiempo de que, bueno, la provincia se tuvo que, con una de sus hijas, se tuvo que reacusar, pedir perdón, especialmente el diputado pidió perdón porque, bueno, esa chica fue abusada y el padre salió, se le dio la libertad y, bueno, la provincia reconoce que no fueron las medidas que se tenían que haber tomado. Y, bueno, también estamos en nombre de todas las mujeres y de las niñas que pasan abuso sexual. El propio gobernador fue quien pidió perdón, estuvimos nosotros allí, pero, claro, la justicia no hizo lo que tenía que hacer, pero por eso debe ser que se lo habilita o no se lo habilita. ¿Qué saben ustedes? A ver, la justicia no siempre es justa. Entonces, nos movemos como a dos niveles, ¿no? El Poder Judicial lo declaró inocente por falta de pruebas, pero la ciudadanía, el contexto de base, todos los vecinos, y eso nos consta, tenemos relatos así bien confidenciales y de testigos directos y oculares, que sabemos que es cierto, que es violador, lo sigue siendo, es un peligro, pero hay una disociación en lo social. Por un lado todo el mundo sabe, pero por otro lado se le dan cargos públicos, atribuciones sociales y no hay una censura social. Entonces, como foro creemos que es nuestra tarea, hay que visibilizar, desnaturalizar y hacer una crítica, un repudio a esto, ¿no? Es un personaje público, es un peligro, porque es un violador, es injusto que esté libre y la ciudadanía, los vecinos, viven como disociado. Por un lado todo el mundo sabe lo que hizo y lo que es, y por otro lado, bueno, ha sido consejero de presupuesto participativo, ahora cede o pretende acceder, no sabemos en qué quedará, a un cargo con una representación pública. Entonces, creemos que eso no puede ser y que esto es generar conciencia. Entonces, bueno, como miembros del foro y además vecinas del barrio de la cortada, nos parecía que junto a todas las otras compañeras del foro, que esto había que dejar constancia, una carta repudio.